¿Listo para hacer desplumado de nuevo? Tú no te cansas, ¿no? Ríanse nomás, ríanse. Estoy seguro que mi suerte ya cambió. ¿Buenos? ¿Qué tal? Coqui, necesito hablar contigo. ¿Qué? 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 Entonces me está diciendo, niña, que no necesito la visa para viajar para allá. Hace años que los peruanos no necesitamos visa para entrar a la Comunidad Europea, ¿no sabías? ¡Hostia! ¿Y por qué hablas como española? Estoy hablando como siempre, en mi lengua. Ah. Sí. Ah, pero no te preocupes, porque yo no estoy viajando para la Comunidad Europea, yo me estoy yendo para el mismísimo Barcelona, niña. Ah, ¿es en serio? Ah, te estoy bromeando, ¿cómo no voy a saber que España, pues, pertenece a la Comunidad Europea, a ti? Claro, como Italia, Francia, Bélgica, Suiza... Ah, que sí, que sí. Es más, te puedo decir sus capitales. ¿Ah, sí? Sí. Capital de Italia. Ah, Venecia, toma. Ah, entonces tú dices que me compro mi pasaje, pues que me voy para allá. Que sí, que sí. Sí, claro, cómprate tu pasaje y ándate para allá. Mucha suerte. ¡Ey, tía, niña! ¿Qué? ¿Y vos por qué me habláis? ¿Ah? Estás buscando cualquier pretexto para acercarte. ¿Qué? ¿Ah? Después no digas que no me estás acosando, ¿eh? Joel. Decime. Hazte ver, Joel. Que se ha enfadado, que se ha enfadado. ¡Niña! Bueno, entonces, alisto mis cosas y me voy detrás de mi Fernandita. ¿Ya está, Pe? Pero antes necesito un poquito de plata. ¡Te voy a buscar a mi pata el pollo, gordo! ¡Olé! Continúen, por favor. He venido a hablar con Coqui. No, lo siento, pero no puedo abandonar el juego. Ah, entonces... Me uno al juego. Un momentito. Las mujeres están privadas en esta mesa. Traen mala suerte. ¡Taca la vuelta, mamá, tía! ¡Taca la vuelta, mamá! Ya, 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 ya. Tranquilo. No se han malcriado. Por favor, muchachos. La señora ya se retira. La acompaño a la puerta. ¿Está bien para empezar? Vamos a ver. No te la pillas, mamá. Póntale una frasadita. ¿Cuál es? ¡Cafecito! Un roncito. Sí, tomá. Póntale una frasadita. Póntale una frasadita. Bueno, entonces, se nos une una jugadora. Ay, qué feo son eso de jugadora. Ah, sí, lo siento. No nos quise... A ver, voy a repartir. Cartas, cartas. Cartas. No sé qué me pasó ayer. ¿Cómo pude tratar así a mi Jimmy? Me debe estar odiando. Mala suerte. A mí nunca me va mal. Ay, Kimberly. Bebito, por favor, perdóname. No, ya te dije. Por favor, no sigas insistiendo. Ya, ¿qué fue esto? No sabía que tenía novia. Es igual de horrorosa que él. Encima tiene flaca y me estoquea. Es un imbécil. Ya, no, no, Kimberly, por favor. No, basta. Yo sé que te irí, no merezco... Perdón, pero sé que todo va a ser diferente. Te lo prometo. No, 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 no. Ya, ya. Ah, qué fuerte. No, esto es demasiado. Ya, ya, Kimberly, basta, basta, basta. Quiero ser tu flaca. ¿Me das otra oportunidad? No, no puedo, Kimberly, cuídate. Chao. Así dicen todos. Igual vas a caer. No respetaste nada, ni a nadie, Coqui Reyes. Te burlaste de mí, de mi familia. Nunca te lo voy a perdonar. Ay, mi charito, chica, no me gusta verte así. Yo también le creí. Parecía que había cambiado. ¿Sí o no, Teresa? Sí. Pero lo hizo para ganarse nuestra confianza. Mi amor, ven aquí. ¿Qué le pasa, Jaimito? No sé, le pregunté hace un momento qué tenía y no me quiso contestar. Hoy está con su carita como triste. Ay, mi hijito, ha heredado mi tristeza. Ay, no. Pero, güey, tenemos que cambiar el mood de esta familia en este preciso instante. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? No sé, Teresa. ¡Cocinar, Charo! Siempre cocina. Sí, Charo, pero se estábamos cocinando, renegando. Entonces todos nos hemos molestado. Luego has estado triste y todos nos hemos puesto a llorar. Pues, Charo, un poquito de amor. Vamos, métete en el... Digi, 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 que tú sabes, chico. Ven acá. Mi amor, ven aquí. Vamos a preparar un plato. Yo lo estaba viendo en Wikipedia. Que tiene una ventana deliciosa. Otra vez, el idiota de Joel se quiso hacerle rico conmigo. ¿Quién es Joel? Un mototaxista al frente. Uy, es que es una plaga. Y el otro, chapando con una horrorosa igual que él. Sorry, disculpa, pero eso sonó que estás un poco picona, ¿no? ¿Picona yo de ese horroroso? Ay, Maca, no seas loca, por favor. Entonces, ¿por qué te molestó tanto? Porque estaban haciendo un espectáculo desagradable en plena calle. Entonces, tú nunca has estado ahí con tu enamoradito chapando en la calle, ¿no? Ay, ya, pero es que no vas a comparar. Mis besos eran lindos, como un musical de Hollywood. Mi bello será... ¡Ugh! Es Cata. ¿Aló, Cata? Soy una estrella, frío a mi manera, simplemente bella. ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Gracias!